Continuamos en Llanamarca y ahora estamos con la tradicional herranza Cuentas de cintas en esta tarde La tradicional herranza al estilo de Llanamarca Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo La tradicional herranza al estilo de Llanamarca Esto es la tradicional herranza aquí en Llanamarca Una costumbre ancestral Y hoy lo volvemos a revivir aquí Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo Desde el centro poblado de Llanamarca La tradicional herranza al estilo de Llanamarca Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo Desde Llanamarca Con la tradicional herranza La tradicional herranza al estilo de Llanamarca Con 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 la tradicional herranza al estilo de Llanamarca y estas son las vivencias de los otros pueblos del ande y esta vez desde llanamarca ahí esta Percy, buena Percy así se vive en Santiago, 2022 aquí en Iñanamarca estas son las vivencias de nuestros pueblos del ande y esta vez desde llanamarca viviendo una bonita costumbre en Santiago somos Tuquilla, Perú, en vivo y en directo desde llanamarca un saludo muy especial para Rocío Blancas buena Rocío ¡Gracias! 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 Somos Tuquilla, Perú, en vivo y en directo desde el centro poblado de Llanamarca con la tradicional lanza continuamos viviendo en esta bonita tradición sonó muy especial para la soledad Osorio Hilario buenas horas vienen los regalos sonó muy especial para la soledad ¡Fuera, primo! ¡Fuera, hermanos! Somos Guía, Perú en vivo y en directo desde Yanamarca con el Santiago 20, mi Dios con la tradicional ¡Fuera, hermanos! ¡Fuera, hermanos! Esta es la tradicional arranza al puro estilo de Yanamarca en vivo y en directo por Tuquía, Perú puesta de cinta del Torito Tuquía, acá señalando San Evalido es la señora Ana Carguancho Tuquía es siempre presente en los eventos principales del Valle de Andamarca y a joya ¿Y ahora por nuestro en Llanamarca? Claro, lógico No hay otra más que en Llanamarca Así es, felicidades Voy viviendo esta bonita costumbre Hay un pueblo que vive Buena paisano Buena paisano Volviendo a vivir después de años aquí en Llanamarca Muy orgulloso de ser llanamarqueños Eso Eso Por la comida Barzola de todos los cielos de Llanamarca Por Llanamarca Barzola, toda la vida Barzola, Esteban y Esteban Barzola Eso La tradicional arranca Al propio estilo de Llanamarca Y con el respaldo musical de la gran orquesta Los consagrados guapos del centro Eso Así se vive Las tradiciones De un pueblo De esta vez de Llanamarca Eso Baitando 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no puedes! ¡Ya no puedes! ¡Ya no jalas! ¡Túquillas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos por acá con más ejemplares Saludos para la Gilemichi A mí, ¿no? A mí, ahí está La gringa, ahí está la gringa La cinta de la gringa, eso Y por aquí, miren, la belleza ¡Qué bonito nuestro Perú! Estas son nuestras costumbres y tradiciones De nuestro Perú Y esta vez desde Llanamarca Con la tradicional herranza ¡Ay, chichi! ¡Bueno, chichi! ¡Eso! Ahí están los niños, también participando ¡Eso! ¡Eso! ¡Somos tu quiebro! Con la tradicional herranza Hoy, 5 de agosto Del 2022 ¡Fíjate el bebé! Un saludo para la familia A Barzola Esteban Y ahora Tranquilo con el bebito Somos Tuquilla Perú En vivo y en directo ¡Tuquilla! ¡Eso! ¡Isa! 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 ¡Mami, mami! ¡Va, mami, jamai! ¡Va, mi jamai! ¡Eso! ¡Eso! ¡De esta manera estamos viviendo La tradicional herranza ¡Va, mi jamai! 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 ¡Vienen los regalos! Estas son las costumbres De los pueblos profundos De nuestro Perú Y esta vez desde Llanamarca Viviendo Esta bonita costumbre La ranza de Santiago Lo que no es la 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 que yo no es la que 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 ni la que no es 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 la ¡Continamos! ¡A ver, unos regalos! ¡Va, regalos de esta tarde! ¡Va, regalos de esta tarde! ¡Somos Tuquilla Perú, en vivo y en directo! ¡Desde Guianamarca! un saludo muy especial para Emilio Esteban desde el cielo bendice a la familia Esteban volvemos en instantes somos Tuquilla Perú en vivo y en directo desde Llanamerica ¡Gracias!